Luego de la independencia de Panamá de España y su anexión a la Gran Colombia, se llevó a cabo el Congreso Anfitriónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar, celebrado del 22 de junio al 15 de julio de 1826 en la Sala Capitular del Antiguo Recinto del Convento de San Francisco. Este congreso tenía como objetivo buscar la Unión de las Repúblicas Hispanoamericanas. Estuvieron presentes las cuatro grandes naciones de América, hoy 11 países. Este congreso se considera el antecesor de la Organización de los Estados Americanos. Con motivo de los 100 años del Congreso Anfitriónico de Panamá, se celebró el Congreso Panamericano en 1926. Este congreso se llevó a cabo en el Teatro Nacional, contando con delegaciones de países de la región y algunos países de Europa. Algunos de los temas del congreso fueron la historia del Congreso de Bolívar, la organización de la futura Universidad Bolivariana de Panamá y la necesidad de constituir una sociedad de las naciones de América. El doctor Octavio Méndez Pereira sería el presidente del congreso y de la comisión organizadora. El congreso fue inaugurado por el presidente Rodolfo Schiari. Celebrándose los 130 años del Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826, en 1956 se celebró el Congreso Panamericano en la Sala Capitular del Convento de San Francisco. En esta reunión se da un evento histórico para el mundo, ya que esta sería la última vez donde mandatarios de Estados Unidos y Cuba estuvieran en un mismo recinto. En la reunión estarían Dwight Eisenhower y Fulgencio Batista. No sería hasta 2015 que mandatarios de estos países se volverían a reunir, siendo nuevamente en Panamá, en la Cumbre de las Américas, donde Barack Obama y Raúl Castro estarían presentes. La Biblioteca del Acervo Histórico Diplomático de Panamá, ubicada en el Palacio Bolívar, conserva la historia de las relaciones diplomáticas de la República de Panamá, haciendo un recorrido a través de eventos que marcaron nuestra identidad panameña. El antiguo convento de San Francisco, hoy conjunto monumental y patrimonial del Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 2003. En el centro del Palacio se encuentra la Plaza de los Libertadores, con una rosa de los vientos que marca la orientación de los cuatro pabellones. Al norte, el Pabellón de la Constitución, sede de la Primera Asamblea Constituyente de la República, al sur, Santa Juana de Arco, al este, Centenario y al oeste, San Juan Bautista de la Salle. En el Palacio se ubica el Salón Bolívar, donde se realizó el Congreso Anfitriónico en 1826, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997.